Si eres beneficiario o beneficiaria de un programa social, no permitas que nadie condicione este apoyo. Si eres víctima de ello, repórtala. El gobierno del estado pone a tu disposición el teléfono 01800 llámanos o al 56540 y buzones de contraloría social instalados en las presidencias municipales del estado. Todos los programas sociales son ajenos a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social. Si eres servidor público del estado de Zacatecas, recuerda que mayo es el mes para la presentación de tu declaración anual de modificación patrimonial. Cumple con tu obligación y preséntala a través de los portales de internet www.zacatecas.gov.mx o http dos puntos diagonal diagonal declaranet.zacatecas.gov.mx Contraloría interna del gobierno del estado. Gracias a la aceptación que las y los ciudadanos han mostrado por los servicios que el gobierno del estado ofrece para ti, en los kioscos de servicios electrónicos hemos ampliado nuestras ubicaciones. Ahora ya son ocho. Ubícalos en Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, Loreto y Jalpa con un horario de ocho de la mañana a nueve de la noche todos los días del año. Bienestar para ti, gobierno del estado. A partir del lunes veinte de abril podrás realizar tus trámites más cerca de tu casa y en horarios más amplios porque el gobierno del estado pone en marcha el octavo kiosco de servicios electrónicos para ti. Encuéntralo en Avenida la Encantada número trescientos ocho y a un costado de Bodega Ahorrera con un horario de ocho de la mañana a nueve de la noche todos los días del año. Bienestar para ti, gobierno del estado. Nunca antes fue tan fácil y rápido. Con los kioscos que el gobierno del estado implementó para ti, podrás realizar el pago de tenencias, actas de nacimiento y hasta once servicios diferentes para tu comodidad abierto todos los días de ocho de la mañana a nueve de la noche. Búscalos en Zacatecas, Mercado González Ortega y Walmart. En Guadalupe, Soriana Mercado. Confía en Zacatecas. Confía en tu gobierno. Gobierno del estado. El gobierno del estado abrió las puertas a la información pública. Ahora puedes consultar la información que tú necesites. En el portal de transparencia, http dos puntos diagonal diagonal, transparencia punto zacatecas punto gov punto MX. O acudir a las unidades de enlace de las dependencias. Porque la transparencia es lo importante. Ejerce tu derecho a informarte. Confía en Zacatecas. Confía en tu gobierno. Gobierno del estado.